Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dependiendo del lugar donde ustedes estén mirando este subprograma, el Revolcón Internacional, transmitido por su tercer canal. Como siempre, los invito a que toquen la manito de me gusta o la campanita, que se suscriban y dejen sus comentarios. Y ahora sí, vamos a comenzar con este programa de la semana. Continúa el genocidio contra el pueblo palestino por parte del gobierno de Israel, apoyado a 100% por el gobierno de Estados Unidos y también por Francia, Inglaterra y otros países del mundo. Llevan cerca de 70.000 personas asesinadas, de ellas muchas, miles de mujeres y niños. De esto se pronunció el congresista Barney Sanders. Recuerden que él estuvo confrontándose con el presidente Biden en el 2020 por la candidatura, o hacia las elecciones en Estados Unidos de aquel momento. Sanders viene del Partido Demócrata. Ante lo que vio, se dirigió a las autoridades israelíes. No, Mr. Netanyahu, it is not anti-Semitic or pro-Hamas to point out that in a little over six months, your extremist government has killed 34,000 Palestinians and wounded more than 78,000, 70% of whom are women and children. It is not anti-Semitic to point out that your bombing has completely destroyed more than 221,000 housing units in Gaza, leaving more than a million people homeless, almost half the population. It is not anti-Semitic to note that your government has obliterated Gaza's civilian infrastructure, electricity, water, and sewage. It is not anti-Semitic to realize that your government has annihilated Gaza's health care system, knocking 26 hospitals out of service and killing more than 400 health care workers. It is not anti-Semitic to condemn your government's destruction of all of Gaza's 12 universities and 56 of its schools, with hundreds more damage, leaving 625,000 students with no educational opportunities. It is not anti-Semitic to agree with virtually every humanitarian organization in saying that your government, in violation of American law, has unreasonably blocked humanitarian aid coming into Gaza, creating the conditions in which so many thousands of children face malnutrition and famine. Mr. Netanyahu, anti-Semitism is a vile and disgusting form of bigotry that has done unspeakable harm to many millions of people. But please, do not insult the intelligence of the American people by attempting to distract us from the immoral and illegal war policies of your extremist and racist government. Do not use anti-Semitism to deflect attention from the criminal indictment you are facing in the Israeli courts. It is not anti-Semitic to hold you accountable for your actions. And there is another important issue in which the U.S. and many countries in the world, but mainly those of the European Union, are censuring since the beginning of the war in Ucrania, since the moment in which Russia arrived in Ucrania trying to avoid that the OTAN put nuclear missiles in its plenary border. And a partir de ese momento, hace dos años, un poco más de dos años, comenzó una guerra de desinformación, pero también una rusofobia que se ha expandido tremendamente. En Europa y en muchos países está prohibido hasta llamar a la paz. Entonces, para contar esta locura, esta violación a los derechos de expresión, a los derechos de reunión, tenemos al señor periodista Víctor Ternofsky de la agencia Sputnik, de la agencia rusa, quien nos va a contar, él como ruso, cómo siente esta rusofobia, esta enfermedad. Para mí ya es una enfermedad. Estimados amigos, les estoy saludando a todos. Desde Moscú, mi nombre es Víctor Ternofsky, periodista ruso, y a mí se me consultó sobre el fenómeno de la rusofobia. Y sí me siento autorizado para hablar sobre el tema por una razón muy sencilla, soy ruso. Y primero que nada, sí puedo confirmar la existencia de la campaña rusofóbica desatada por el occidente colectivo. El occidente colectivo para nosotros los rusos es Estados Unidos y sus aliados, sobre todo la Unión Europea. Y esta campaña tiene muchas manifestaciones, es decir, hay muchos hechos que comprueban su existencia. Por ejemplo, me refiero a hechos como la cancelación en la Unión Europea, en algunos países del bloque comunitario, de conciertos musicales, por la presencia en el programa de estos conciertos de algunas obras de compositores clásicos rusos, para que se entienda. Pero hay hechos incluso, no sé si se podría decir más escandalosos, pero sí escandalosos. Como por ejemplo, una intervención de la primera ministra de Estonia, Kayakalas, quien interviniendo en una de las reuniones de la OTAN, dijo que, según sus palabras, el problema de Rusia no es tanto, o no es solamente Vladimir Putin, su precedente. El problema de Rusia, dijo ella, es todo el pueblo ruso, que supone un gran problema. ¿Por qué? Porque, según sus palabras, la historia de Rusia, la historia que se enseña en las escuelas rusas, es una historia errónea, que está formando a personas erróneas, vamos a decirlo así, según sus perversos criterios. No tengo otra palabra para referirme a sus palabras. Y, por lo tanto, dice ella, que toda Rusia, todo el pueblo ruso, cultura rusa, la historia rusa, es todo un problema. Y lo dice abiertamente. Es prácticamente inconcebible. Y con estos ejemplos, quiero demostrarles que la campaña rusofóbica sí existe, pero hay que tener claro algo muy importante, porque no solamente estamos asistiendo a un fenómeno de la rusofobia, es un fenómeno mucho más amplio, porque también hay otras naciones, otras culturas que también están siendo atacadas brutalmente en estos momentos. Es decir, en el caso de Rusia, lo que se intenta con esta campaña rusofóbica, es tratar de implantar en la opinión pública occidental, la idea de que la cultura, la población rusa, prácticamente Rusia, es algo que debe ser borrado de la faz de la tierra. También lo mismo ocurre con respecto a otras naciones. Es decir, estos ataques también las están sufriendo otras naciones. Por ejemplo, podemos mencionar fenómenos como la islamofobia. Podemos, podemos, por ejemplo, citar casos de ataques contra Venezuela, contra su pueblo, Cuba, en Oriente Medio, contra Siria, en prácticamente todo el mundo, contra China. También se está promoviendo el odio, el rechazo, contra China, por parte de los ya mencionados, digamos, actores, que es Estados Unidos, y sus aliados. Y en lo que se refiere a la islamofobia, ya mencionado por mí, su máxima expresión en estos momentos es el genocidio que se está perpetrando en estos momentos en Gaza, donde entre tantos civiles asesinados, también fueron asesinados 13.000 niños. Y aquí un tema que me parece importante, porque el mundo que se autodenomina como democrático, como libre, como civilizado, es decir, ese mismo occidente colectivo, no impuso ningunas sanciones contra Israel por ese genocidio que está perpetrando en Gaza, además asesinando a niños. Pero ese mismo occidente colectivo sí emitió una orden de captura contra mi presidente, contra nuestro presidente ruso, Vladimir Putin, por haber evacuado a niños de la zona del conflicto de Ucrania para salvar sus vidas, para que se entienda a dónde llegamos. Ahora, ¿para qué existen estas campañas como la rusofobia, la gazafobia, la venezolanofobia? Primero, todas esas campañas siempre provienen del mismo lugar, de los gabinetes de poder. En Washington y en Bruselas. Es algo que hay que entenderlo porque además es un fenómeno muy propio para justamente esos mismos habitantes de los gabinetes de poder en Washington y Bruselas porque, por ejemplo, desde Rusia les puedo confirmar, testimoniar, que aquí no existe ninguna política promovida además por el Estado de odio hacia otras naciones. En Rusia no existe ningún odio, ningún rechazo, ningún llamamiento a cancelar la cultura de, por ejemplo, Ucrania, de Estados Unidos, de Alemania, de España, es decir, de los países de la OTAN que en estos momentos nos están atacando. Aquí eso no existe. Siempre esas campañas de odio, de llamamientos de cancelar las culturas de otras naciones siempre provienen del mismo lugar, Estados Unidos y sus aliados, esos gabinetes de poder que ya mencioné. ¿Para qué? Y me parece que también es muy clarísimo siempre estas campañas rusofobia, islamofobia, siempre estas campañas sirven de una antesala para agredir ya físicamente a las naciones señaladas. Tal y como les estaba diciendo, lo vemos en estos momentos en Gaza. También ocurre en relación a mi propio país que en estos momentos está siendo agredido militarmente por mucho que digan que no son parte del conflicto por la OTAN. También fue agredida en su momento Libia, Siria, tantos países y siempre como antesala todas estas agresiones de la OTAN, de Estados Unidos y sus aliados tuvieron como antesala estas campañas de fobias, de rusofobia, de libiafobia, de siriafobia, de venezolanofobia. Es decir, estamos asistiendo a esos fenómenos y hay que entender muy claro que siempre tienen la misma fuente de que estas campañas siempre provienen de los mismos gabinetes, gabinetes de poder en Washington y Bruselas y siempre tienen el objetivo de justificar ante la opinión pública occidental sus agresiones y en ese sentido los grandes medios de comunicación son también herramientas de estas campañas militares prácticamente. No son simplemente campañas de fobia, son campañas que forman parte de esas estrategias agresivas militares occidentales. muchísimas gracias y no dejo de repetir siempre cuidado con lo que dicen los grandes medios hegemónicos, qué es lo que quieren de ustedes, qué es lo que persiguen justificar. Gracias a ustedes. Estados, Estados Unidos que tanta gente ama que tanta gente adora que tanta gente cree que ahí se vive el mejor mundo del mundo y la mayor democracia cuando para mí personalmente y creo que para las personas que tengan un poquitico de conciencia social y política en el mundo se sabe que es el peor terrorista que existe en el mundo y que ha existido en esta humanidad es el peor imperio y el más asesino que ha existido y para eso no con las palabras que yo les he dicho pero muy claramente nos lo dijo hace muy poco esta semana el 24 de abril lo dijo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador más conocido como ANLO escuchemos simplemente lo que él dijo con su manera de ser lo dice el presidente de México Es una manía del gobierno de Estados Unidos de entrometerse en la política interna de otros países desde hace cuando menos dos siglos y no sólo es opinar o dar cartas de buena conducta como si ellos fuesen los jueces el gobierno del mundo sino intervenir militarmente a países con gobiernos no sometidos a los intereses del gobierno de Estados Unidos eso es la historia ellos antes ponían y quitaban presidentes a su antojo esa es la historia de los pueblos de América Latina bueno nuestra historia dos veces nos invadieron y en una ocasión pues se quedaron con más de la mitad de nuestro territorio pero ha predominado esta política prepotente injerencista que es lo que todavía se refleja con esos fallos que emiten contra los países quienes son ellos para intervenir cuál es el fundamento legal quien les autoriza a intervenir que están violando flagrantemente el derecho internacional la independencia la soberanía de los pueblos y ayer hablaba yo de cómo nosotros somos respetuosos imagínense de quien declaremos que violan los derechos humanos y los derechos políticos y las libertades y que ya la estatua de la libertad es como un símbolo vacío cómo van a hablar de derechos humanos si ellos destinan miles de millones de dólares a la guerra para la muerte de inocentes o por qué no liberan a Sánchez dónde está la libertad y la libre manifestación de las ideas y cómo es que destinan tanto dinero a la guerra y no destinan fondos recursos para atender a sus jóvenes que están padeciendo por el consumo de drogas pero así son no debemos nosotros sorprendernos extrañarnos así ha sido históricamente y eso también con todo respeto indica de que están estancados anquilosados en decadencia es todo por esta ocasión no se olviden repito de tocar la manito la campanita de me gusta de dejar sus comentarios de suscribirse y de ayudar a distribuir este programa el revolcón internacional que se pasa por su tercer canal no es más un gran saludo para todas y hasta la próxima apoya el trabajo periodístico del tercer canal ingresa a la app o a www.neki.com en la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar recuerda que en la página web escoges la opción recargar ingresa a la aplicación o a la página web de David Plata dale clic a la opción pasar plata elige la opción a otro David Plata llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010 continúa los pasos y confirma tu aporte y listo juntos visibilizamos la otra Colombia si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares amigos y conocidos así juntos visibilizamos la Colombia profunda recuerda somos el tercer canal la voz de los que no tienen voz